son audífonos de cuáles sony eso como no te lo regalamos no no es cierto la última o así con sus audífonos con su ploma así pero son chinos entonces aquí también no tiene la cámara diferente miren que una raza bienvenidos yo soy cristian rodríguez y esto es hecho en la granja hoy nos encontramos con el pochis y vinimos a probar suerte sobre las cartas ya hemos ido ahorita ya hemos ido a la así que nos trajimos poquitas pero ahora sí si ves este vídeo bueno suscríbete dale like comenta y comparte así comenzamos vamos a darle a una tienda nueva vamos a ver ahora que nos sale la verdad he llevado una racha muy ganadora yo sí llevo una racha muy ganadora después de que te salió la esposa del dron era lo que más me ha gustado es el dron el celular el jembe este el timbre que es cámara y no sé pero lo cierto lo que te había salido de la de esta de pescar la de caña de pescar está como entre 3.500 o 4.500 y no me gasté mucho en todo lo que invertí en pero no fue aquí para que sepan por eso queremos venir a investigar otros lugares pero en el lugar que fui se me salió la la cañita de 3.000 pesos raza y ahorita estamos como ya son como las 2 de la tarde ahorita y está toda la raza acá creo que se están acabando ahí en medio de las cajas pero vamos a darle vamos a ver qué encontramos este también dicen que de ahí temprano no sí creo que abre como desde las 10 pero raza bueno ahora sí vamos a comenzar ya agarramos acá y yo creo que hoy vamos a hacer como una compra como entre 2.000 y 2.500 pesos a ver cuánto nos sale y a ver qué nos sale así que vamos hay productos que ya están como etiquetados que eso sí ya tienen su precio de repente como en estos lados también hay cajas nada más hay que checarle bien que que venga con una etiqueta plateada o dorada al muchacho que entrevistamos y todo a lo mejor ustedes han de decir qué pedo vino otra vez pero es que se hace vicio la verdad se hace vicio querer porque te emociona mucho en abrir lo que te sale o que acá a donde vayas tú mira un día si traes un 100 de más un 200 de más rifatela investiga dónde puedan vender y creo que venden ya en todos lugares van a podaca guadalupe escobedo en cualquier lugar que tú pienses donde puedan vender ebay en una caja de 50 de 200 y vas a ver la emoción y luego que te salga el coche vas a querer ir a seguir yendo las personas que lo han hecho saben es que como que ya andan vendiendo los lotes pero eso es lo único que la gente no ha dicho dónde se venden esos lotes entonces ya tocará investigar a ver dónde los venden y a ver si nosotros podemos podemos comprarnos porque creo que en verdad si son un poco caros se supone que lo tienen lleno desde las desde las 10 y media o sea como de las 10 10 y media lo tienen lleno y ya donde eres de saltillo si vienes hasta que vamos por las cajas o que no manches con quién vienes cuánto estás dispuesto a gastar el día de hoy está bien está bien lo del domingo la diana ya anda por acá ya anda buscando las cajas un gato no hay como un si está raro pero como que a los niños les debe llamar la atención lo compramos ese pero este ya tiene precio este tiene que tener una etiqueta azul dorada hay para que vayan y buben este es el celular que me salió y lo trae el amostrito sigan bufando ah si es cierto ese es cuando lo abriste con el tomando mira este este es quien sabe si sea lo mismo pero el plateado cuánto vale el plateado a ver el plateado vale 250 que es lo que van a dejar esta pues ya la abrieron verdad es que este no va a ser ronido pues quien sabe porque acuérdate que la otra vez venía eso y le salió a poches le salió la cámara que te dice este también debes de entender que aquí en ocasión con los precios en uno lo que pesen va a que sea el tanteo también de este lado allá está ya está uno de los brothers ahí etiquetando y todo pero creo que hace mucha falta o sea es tener cajas como como cuando vamos con la señora no del barrio que ya apenas se acaba las cajas y pum ya están trayendo otras cajitas aquí este también es mucho de suerte y tienes que estar busca y busca y como por si ahorita estábamos con la esperanza de ver a ver que nos encontramos te puedo decir lo único que no te vas a llevar esta porque se siente que es una camisa o cosas de esas pero hay cosas así como estas que dices que pueden ser unas galletas amarillas no pero eso si yo pues también aparte que los wallets del Hansel tuvieron bien caro ah si ya si estaba abierto eh como que alguien lo abrió quien sabe que sea esto vamos a darnos un chapuzón y vamos a ver si encontramos más cajas o si en dado caso avientan más cajas pues la diana yo también anda buscando acá de este lado bueno pero lo bueno ahorita no hay muchas cajas pero ahorita vamos a ir a la otra tienda de aquí bueno no no de aquí sino de esta tienda de esta misma marca para otro lado para ver si si allá encontramos más cajas que dicen que allá si están resurtiendo si encontrado lo que llevaban o no? si ya llevamos una aspiradora una aspiradora? si? como sabes que es aspiradora si esta cerrada? digo pensamos tenemos esperanza que sea pensamos pero no estamos seguros puede ser verdad? puede ser estas están chidas no? bueno si en dado caso llega a ser si están chidas no? te ahorran el trabajo de andar ahí de andar barriendo y todo esperemos decirlo porque puede ser otra cosa ahora si bueno vamos a llevarnos estas cajas y vamos a ver cuánto es y nos vamos al otro local raza pues nos vamos a llevar estas cajitas y vamos a ir al otro local a ver si podemos encontrar más ya que por la temporada aquí eh ¿cómo se llama la tienda? tienda comet tienda comet se acaban muy rápido todo eso bueno ya tenemos dos lugares que es tienda comet acá en el centro y la señora del topo chico que vende allá afuera de su casa te cobraría un total de ochocientos noventa y tres ochocientos ¿tienes para tarjeta? si si? ah perfecto y raza pues antes de llevarme las cosas al carro aquí una chica de las que andaban aquí adentro ya abrieron las cajas como algo para reclinar la cabeza un asiento un asiento de bicicleta es que son cosas son cosas bien al azar eh y este este que todavía no sabemos si es verdad ¿ese ya la abriste esta o no? vamos a abrirla vamos a abrirla ya ya me dijo que si la podíamos abrir y de este lado también ah le salió una mochilita acá dos mochilas de Pikachu ¿cuánto te salió ese paquete? ciento cincuenta ciento cincuenta está bien o sea cada mochila de estas debe estar que unos doscientos pesos veamos si si es lo que es si vamos a ver si si es la ¿cómo se llama? la aspiradora la aspiradora si es la aspiradora si es la aspiradora ¿cuánto crees que ande valiendo una aspiradora así de esas? unos quinientos pesos y esa va midiendo como por sensores para que no topen en las paredes y todo eso ¿no? pues se supone que hay unos de más baja gama mmm ¿es de filas? a ver ah no mira trae su kit de limpieza y todo ¿para que la limpieza por dentro? ¿es de carga? ah sí bueno creo que eso ya ha cruzado a lo mejor por eso lo regresaron ¿no? son paquetes como que regresan si está muy bien creo que está bien bueno mira trae su rueditas aquí no sé si debería traer algo también ok si a lo que veo es de pilas o de carga si parece que si es este recargable es recargable porque ahí tiene un cablecito ¿no? si no creo que por 100 pesitos si valió la pena si si valió otro que también si si valió la pena raza pues tuvimos que venir a otro local ya que en la que estábamos pues había muy pocas cajas había mucha gente y la verdad es que como está más céntrico pues se acaba más rápido pero miren de este lado aquí si está bien empachado ¿no? está lleno de cajas para la gente que no sepa que que anda en el centro y que diga oh no hombre se acabaron las cajas acá bueno acá viene menos gente que está en Guerrero y aquí sí pues mira no aquí se está lleno porque no creo que sea la caja esa a ver no ahorita nos estamos guiando por el peso ya que aquí las cajas pues no sé tienen menos pesos si la agarrarías otra la llevaría a ver uy no pesa nada no trae nada de hecho siento que no trae una carta de Yu-Gi-Oh y yo te trae los papeles de un carro vamos a buscar ahora hasta ahorita hemos visto pura caja azul etiqueta azul etiqueta verde que es como vaya lo 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 más económico esta tiene un buen peso eh como quiera tiene buen peso y que que crees que puede hacer está muy pesado y tiene un un burrito de planchar no no sé es que si es un tamaño muy grande pero el poche anda buscando a ver que puede encontrar pero hay solamente bueno hasta ahorita hemos visto tres paquetes de dorados que son los que extra jumbo que valen 500 pesos pero no sé o a lo mejor es muy difícil que los entreguen así no traza vamos a elegir las cajas y ahorita nos vemos ahí está el poche y anda comprando otras cositas ahí para el amostrito gente la rifa se te hace llevar estas dos y esta no si yo creo que con eso no o sea porque ya traes varias vamos a calar este negocio a ver cómo funciona esta caja o sea ya cambiamos de como se puede decir del lugar de lugar a ver si es cierto que en unas vienen mejor cosas en otras vienen peor cosas y así hay que recorrer muchos lugares y porque creo que ya también escuché por ahí me mandaron un mensaje que también creo que en valle verde había otra tienda así que raza bueno acabamos de comprar la siguiente caja que está muy pesada pero no sabemos qué es lo que traiga pero es dorada no y la dorada es la de 500 pesos vamos a probar suerte porque realmente muchas personas de repente escriben y dicen es que a ustedes les sale cosas chidas y que no sé qué gente es 100% real que estamos eligiendo cosas al azar no sabemos si realmente nos van a salir cosas buenas malas pero ahorita más o menos la inversión va de 2 mil pesos cuál estará mejor si esta tienda o la tienda de mariana del barrio por la casa de la abuelita de pochi yo digo que hoy nos daremos cuenta la verdad a ver cuáles pero tres cajas muy grandes y muy interesantes son 500 bolas 500 pesos se puede ganar se puede perder y eso sí lo sabemos son otras cuestiones vamos a esperar a no perder pero bueno ahora sí vamos a lo chido a pagar ya llegamos ahora sí vamos a abrir ya al momento que todos esperaban abrir estas cajas ahora vamos a ver cómo salen estos productos de esta tienda no sé no hombre no cállate no estaría bien chico digo que empieces con estos con los chiquitos con estos y al último deje lo chido no te choco vamos a abrir eso porque esos yo sabía que eran como unos tenis unos guarachos no sé qué sea pero pues no te vayas tan lejos a los del Hansel a lo mejor es buena la marca no? como los del Hansel sí todavía se ha aprendido con eso ¿cuánto costaban? como tres quinas no? sí dijeron que en 360 dólares era lo más barato y 360 dólares eran como los guaraches esos esos son los guaraches no? es una una marca como una marca china entonces como que la mayoría son chinos o qué? pues han de venir como han de ser de tebo o algo ¿no? Mochis como quiera ahí tiene lo de la fotografía puede sacar la foto se ven bien ¿eh? y son como una tipo conchita aquí pero son como para mujeres estos dice Estados Unidos 8 si es de mujer tendría que ser 5 ¿no? sería a la de mujeres creo que le quitas tres números americanos son 5 pero yo creo que sí te quedan ¿no? Irán no si te quedan Irán no estos están si te quedan te los quedas estos están en ¿en cuánto? pesos mexicanos 500 518 pesos oh ¿cuánto se costó? no sé ese es un verde costó 100 pesos o sea de cuenta que le ganaste 400 100 150 algo así se ven cómodos digo que sí te quedan a ti a ver que se los vayan a la playa a la playa pero cuando vayan a Tancún a Tancún Quintana Roo nada yo digo que sí te quedan ¿eh? están casi yo digo que no idéntico a la suela de ir desde el pie no pero apriétalos 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 no irán no choco irán chocona que ver entonces son como un 6 ¿no? sí podría ser como un 6 pero son para morritos es una morrita así patona como la gala así cuerpo de hombre vamos con la segunda chocona ahí vas ganando allá le ganaste 400 pesos 418 pesos para ser exacto se va muy bien un poco es un pero está roto no 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 a ver no se 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 le pone el DCI ah es un foco abanico men mira aquí tiene sus aspas mira y tiene su su control para el baño ¿cómo se llama? para el baño pues está bien choco ¿cuánto te costó este? ese sí es que están como en 100 150 el este cuesta 560 jajaja 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 muy bien ahí si vas ese es uno para tablet pero depende si no sabes que marca es verdad si que tablet sea y le quítalo a la camarita pero está resistente aparte de que está algo bien algo bien algo bien algo bien ah bueno ya no vale lo que valía vamos vamos bien muy bien a lo mejor esas vas ganando con esas como quieras choc han de costar unos 200 pesos cada una si en dos más patina si o sea es una cajota pero viene solamente un ¿qué es esto? esto es como un abanaco como un motor para algo ¿no? es ¿no será como para el carro o algo así? que trae como ya es un chufe aquí esto si no sabemos que sea la verdad no sé pero si da mira ¿tú crees que de repente? o sea de se siente más solo choco ¿no te da miedo? ¿no te da miedo? jajaja jajaja pero ¿tú crees que de de verdad o sea no le vamos a adelantar a los grandes? jajajaja jajaja es que compramos dos de 500 así que vamos a no manches espero que se dice algo los de 500 si se va a hacer algo chido vas a ver DVD ¿no crees que de repente sea como que también ellos abren las gastas porque hay productos y todo eso pues es que también en ocasiones yo siento que le han de llegar unas abiertas ¿no? o ya las habrían es que pues hizo tanto de moda que este es un overall mira está chido este güey hasta para los payasos ay no se lo vi jajaja es un mesidito hice ese mesido mira para niña no es para grande es para grande ajá jajaja eso si me queda jajaja jajaja no pero como no quisiste los huaraches estos combinaban con los huaraches jajaja jajaja un sbox tiene jajaja jajaja vienen cajas de zapatos pero a ver es ah solo es para el carro para el carro es que está medio reventado este es la la de las ventanas ¿no? si ventanas las ventanas las ventanas bloques vidrios pero no sabemos para qué carro sean o así no y este está medio roto choco como que aquí si se perdió mira se lo han de haber quitado y le van a poner otro ¿no? este ah si es que viene viene dañado ya para que después nos digan de que todo se gana ¿verdad? si no se gana se perdió esa se ve buena ok ¿tú crees que vayamos ganándolo ahorita? si ya vas ganando por el miro poco por los huaraches le invertimos dos mil pesos gente yo creo que la neta ya va a ser las últimas veces ya va a ser la última vez ya yo creo jajajaja si todavía estás bien enganchado así que ya nos escriban de que ey ya vimos una y otra tienda y una señora que vende cajas ya se acabó ¿es un vestido de novia? este noo manches ¿es un vestido? no ¿de qué es? oh no no es cierto si es de novia no si es de novia oh no manches ¿algo quiere decir para que nos casemos amor? jajajaja jajajaja no pero está muy grande ¿no? no no está tan grande no así es porque trae la cola ajá si mira si mira para que cuando la la agarren de atrás ¿no? y mira mira como para la fotografía ese cuando cuando le agarra la cola a la novia jajajaja no manches que loco ¿eh? eso bueno eso también no no viene como un una marca en nada de eso pero bueno es un vestido de novia es un vestido de novia se me hace que es el vestido que se robaron que estuvo sonado jajajaja ya se que se ande buscando para un vestido de novia así sencillo ¿no? o sea uno de los más básicos dos mil tres mil pesos ay unos diecisiete mil jajaja 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 y ahora sí vamos a abrir ya las más grandecitas esta esta sí fue de era era plata era una antes como dos cincuenta dos cincuenta esta valía dos cincuenta dos cincuenta según según aquí es un ¿cómo se dice? es como un cortador de césped algo así según esperemos que sí sea porque también la chava cuando estábamos en el primer local ella agarró una como una recogedora pero eléctrica si era china o sea son de las que nomás le pones y se va sola limpiando la la tierrita de la casa o así y si va a topar en la en la pared se regresa o sea como que tiene sensores todo eso y eso también es chino ojalá ojalá eso sí sea han de ser muchos productos ¿de dónde crees que vengan más productos? de amazon de china temo sí es ah no manches sí es sí es sí es mira mira que trae su pila trae todo no manches te falta el césped y que tu casa tenga césped mira pero sí tiene las aspas y todo y el cargador cuánto andará uno de estos a ver qué marca es no viene marca tampoco eh a ver aquí no manches este sí está bueno yo le tiro que ese va a valer unos mil pesos unos mil pesos mil doscientos yo creo que ese sí 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 puede ser ya ganancia sí sí es lo que vale ¿sí? ¿cuánto? 999,99 mil varos sirenaita mil pesos mil varos y ahora sí vamos a abrir las dos más importantes que son las de 500 pesos cada una ahí ahí en la jugadora ahora sí vamos a abrir las dos más importantes esta es la más pesada que eso es como yo creo que la vamos a dejar al último no sé qué otro video las abrimos jajaja espera en segunda parte vamos a ver tiene gente pesado eh este un paracarro yo creo que sí un paracarro o sea muy raro si la gente sabe qué es esto pues díganlo acá en el video a ver acuesta la acuesta a ver acuesta la acuesta no sé no la neta no no distingo no creo que sea para carro porque está muy derecho ¿no tiene más cosas? no no mira tiene más cosas así ahí iba pasando la basura así que cortamos tantito pero lo que nos dimos cuenta hoy dice diana y poche es que aquí se pone esto y también esto va aquí no sabemos que es la verdad la verdad es que no no tengo ni idea ni idea que sea ahora sí la más pesada ¿qué quieres que sea? ¿el cuerpo en mitad? no 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 espero que sea oh ya empezó con telas ah pero mira trae muchas cajas eh trae muchas cajas trae muchas cajas trae un chorro de cosas eh se trae muchas cosas mira dos cascos dos cascos ¿esto qué es? eso es una blusa un vestido un vestido estos son dos cascos como de 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 patina patina de edad y estos son dos blusas iguales de hecho entonces todo viene dos cosas que como zapatos y ropa vienen tenis flotadores para los niños para cuando se metan en la alberca oh sí ¿pero es esta casita? ¿para los monstruitos? ah pero eso mira este es para el casco es para el casco si y en esto choco te mamaste jajaja no no es cierto si creo que sea de verdad te mamaste a ver a ver lo 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 a lo último o así no una dos tres son celulares como los tuyos no? si como el tuyo en que le diste a los monstruitos si con sus audífonos con su pluma si pero son chinos entonces aquí también mira si es mira con pluma si con todo mira y carcasa y todo es igual que este ese? si no mira tiene la cámara diferente mira ah no si esta mas grande bueno pues ya llevas mas ganado con dos celulares nunca nadie le habia salido dos celulares choco que loco eh vale o que eso? ahí va esta es una camisa entonces esta caja choco como que habían pegado varias cosas o porque trae varias cosas mira mira esta chica de que es? de esta talla de la L pa pochis no no creo que pochis esta muy chiquito pa mi mira te voy a dar cuenta como te quedan esa si esa si me queda y estas vallas siras? siras? si no no me queda ah son de las que te aumentan el cotorreo jajaja esa si me queda te queda mas si bueno doscientos esta blusa plateada es de la primer blusa que usó Michael Jackson cuando en su primer concierto esta un vestido traje de baño traje de baño ah es un traje de baño que pedo choco se hacen muchas cosas en esta esta casa estuvo buena mira otro igual también platos estos son platos no? si varios platos son de esos para cuando te levantas y te llevan así los huevitos el jugo de naranja según las películas de amor verdad? este es un overol este esta chido ese si ese si ay ese overol a mi me gusta me queda no no te queda si si me queda choco me lo va a regalar esta chido eh esta perro miren si si le queda crees que te quede? si tengo un cuerpo de limosnera jajaja pero cintura no jajaja de limosnera este si es algo que se quería que son? que son para los mosquitos para los mosquitos la lámpara caneón y ya se van insertando ahí y son dos eh? son tres son cuatro cuatro mira ah te la rifaste con este ah mira ese que es eso un micrófono o que es? unos audífonos si son audífonos ay a ver son audífonos ah si era? de cuáles? son sony? son sony? eso como no te lo regalamos jajaja no queda pero los llevamos los llevamos ahorita los los calamos no? si y viene después esto que es? esto que hay si a ver son asientos son asientos choco como asientos? si no? según la foto pone así que son a ver mira ah si son bonitos están buenos están buenos eh? a ver siéntate no para tomar no va pero no se como se abre la verdad se abre jajaja te dije que no sabía jajaja jajaja estupido ahí está es que no me vas a la fililla está listo tírale para que ya toque a ver no es que necesitas para que ya toque ah te faltan los otros ah ya se van se van se van enlazando se van enlazando se van enlazando y ellos como? a ver como vamos ahí mira yo pongo las dos poches mira porque por si lo abre todo bueno nos vamos a pasar horas con jajaja pero jaja madre yo creo no pues por dos mil pesos lo que sacamos pues ya con los dos celulares y los audífonos te va espando si no? si los dos celulares estuvo muy bien y con estos los de los monstruos raza pues esta es la última vez que ya que compramos las cajas yo digo que estaría bien ir por puras de esas pero ir más temprano si no? porque ahorita fuimos y ya casi no había cajas y la gente acá y para las personas que piensen que como se llama? que estamos haciendo chanchulla o algo así chanchulla o algo no les recomendamos que vayan a ningún lugar la verdad para la gente que quiera ir para la gente que no quiere ir pues no vayan en fin pero pues ya hay muchos videos este el hecho yo he hecho los vegan fashion han hecho yogui ha hecho este y como nos han salido cosas chidas nos han salido pues la verdad cosas feas no siempre se ganan ni nada el detalle pues se puede escuchar acá si uno en ocasiones gana o así es porque pues no vas por una caja nomas si la verdad si hemos invertido ustedes mismos tienen su criterio osea porque si hay comentarios en los que han dicho de que resulta que a ustedes le salen cosas chidas no es que también nosotros nos basamos como que al peso que a ver bueno este tiene un peso o algo y acá creo que puede estar chido así que pues no se preocupen porque pues como este no es un este video lo hacemos más que nada para para que vean lo que nos ha salido de acá de cajas y lo que hemos ganado y todo pero pues no se preocupen no les vamos a dejar ni donde es ni donde las pueden comprar ni nada las personas que de verdad les interesan pues manden un mensaje y si quieren ir pues vayan si no tampoco no vayan la verdad no les vamos a decir donde están si porque bueno si si tú eres de las personas que no no crees en esto bueno pues pues no no vayas verdad pero si tú eres de las personas que te puedes hacer como nosotros de que si si tampoco te lo recomendamos porque si te si te pones muy adicto a este si y aparte esta es la segunda ya es la segunda parte donde nos dicen donde venden cajas ya es otro lugar ajá ya es otro lugar nada ya no es en la casa de la abuelita de de Yogi con con la señora Mariana ya este es otro y deja tú ya también me mandar otro mensaje que había otro en Valle Verde y creo que Guadalupe pero ya es el último ya ya olvídense de esto es más borrar 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 así que Rosa bueno si te gustó el video dale like comenta y comparte yo soy Cristian Rodríguez esto es hecho en la granja con pochis de la granja rifa no es el mío es el mío creo que si voy a poner algo en el mercadito este domingo todo bien mañana Rosa nos vemos Raza nos vemos Ema 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 Ese mochi de durazno me gusta cuando lo mueve se prende todo el baile y le compra lo que quiere botella por aquí botella por allá ese cuerpo tiene a todos a punto de bailar y nos vemos y acak p